Hola a todos, soy Felipe y hoy les voy a conversar sobre los beneficios que otorga improvisar para los músicos en general. Como les comentaba en el video que subí la semana pasada donde les di 10 tips sobre cómo improvisar mejor en grupo, la improvisación es una práctica que todo músico debiese dominar en algún nivel, ya que permite enfrentar contextos y situaciones a los que todo músico vamos a estar expuestos en algún momento. Y con este video espero ilustrarles un poco eso y convencerlos también de que comiencen a practicar la improvisación, porque de verdad, de verdad, les va a ser súper útil. Así que comencemos. El primer beneficio que otorga la improvisación es que facilita la instancia de composición musical. Improvisar es básicamente crear música desde la nada. Cuando estás improvisando estás generando un montón, un montón de música que nace netamente de ti. Sí, tus improvisaciones van a tener influencias, sí vas a utilizar un lenguaje al cual tú estás acostumbrado, pero más allá de eso es algo tuyo, es música que nace completamente de ti. Y desde una improvisación, desde una idea improvisada, puedes extraer un montón de elementos musicales que te pueden ayudar a comenzar a crear una pieza. Puede ser un motivo, pueden ser melodías completas, puede ser una progresión armónica, pueden ser elementos y recursos o incluso una improvisación completa. Si es que ya logras cierto nivel de improvisación, si es que ya logras dominar la improvisación a un punto que te permite generar una pieza orgánica, puedes lograr tener la estructura general de una pieza completa. Utilizar la improvisación para generar ideas que nazcan netamente de ti y con las cuales tú puedas conectar en función de poderlas desarrollar para crear una pieza musical es una ventaja súper, súper conveniente. Hay muchísimas, infinidad de formas de componer a partir de material improvisado, así que eventualmente haré un video contándoles un poco mi experiencia con el tema para que ustedes también puedan utilizar sus recursos de improvisación para generar sus propias piezas musicales. Improvisar también permite explorar las posibilidades del instrumento en un contexto musical. Si es que tomas tu instrumento y te pones a intrucearlo, a revisarlo, a buscar nuevas sonoridades, a buscar nuevas técnicas más allá de lo que tú ya dominas, más allá de lo que ya está dentro de tu lenguaje, te permite descubrir que hay nuevas cosas, hay nuevos recursos en tu instrumento que puedes utilizarlos para la música. Pero es muy, muy, muy distinto explorar tu instrumento desde el silencio, desde ningún estímulo más allá que es sólo la experimentación y revisar todos estos recursos ya haciendo música, ya estando en un contexto musical, porque el contexto musical te invita al desarrollo. Si es que, por ejemplo, se te ocurre percutir tu guitarra en el silencio, en la nada, descubres que sí, puedes utilizarla como un instrumento de percusión. Pero si es que ya estás haciendo música, si es que ya estás improvisando con otra persona o solo y percutes tu instrumento, ese elemento se va a convertir inmediatamente en un recurso musical, en un contexto musical y vas a estar, no sé si obligado, pero sí invitado a desarrollarlo, invitado a sacarle partido, a sacarle provecho y a llevarlo más allá. Es muy distinto estar experimentando sonoramente en la nada a estar experimentando en un contexto que te invita al desarrollo, que te nutre en el instante mismo de la experimentación. Y dentro de esta misma idea, improvisar te permite avanzar con tu instrumento a tu ritmo propio. Existen muchas metodologías y métodos para abordar el estudio instrumental, que de alguna forma hacen que el estudio del instrumento se rija por una norma, que se rija por una línea para lograr cierta eficiencia en la ejecución del instrumento. Y si bien estas metodologías son súper válidas para lograr cierto nivel dentro de ciertos contextos y utilizando ciertos parámetros, la improvisación, por otro lado, te ofrece una libertad enorme de poder encontrar tú, tu propio camino de desarrollo, de ejecución instrumental. Teniendo tú, tu propia base, con tus propios recursos, tus propias influencias, tus propias ideas, tu propio lenguaje, eres capaz de, durante la improvisación, idear nuevas formas de tratar tu instrumento. Y tratarlo a tu propio ritmo, descubrir nuevas escalas en un proceso de improvisación y tocarlas a la velocidad que tú estimas conveniente o las articulaciones que se te ocurran a ti en el momento, te permite tener libertad creativa absoluta. Y así poder usar la instancia de improvisación como una instancia creativa y de estudio al mismo tiempo. Seguramente mediante la improvisación no vas a lograr niveles de velocidad de virtuosismo como sí lo lograría un estudiante que sigue las metodologías estandarizadas que existen. Pero sí vas a desarrollar tu ejecución instrumental con un lenguaje propio utilizando recursos creativos únicos y tu propia identidad musical, de alguna manera. Se lo recomiendo inmensamente a toda persona que quiere desarrollar un estilo, un lenguaje propio, que quiere componer y ser lo más original posible, creo que la improvisación permite sacar todo de eso y, como ya dije antes, a tu propio ritmo, sin seguir ciertos estándares ni parámetros. Otro beneficio que otorga saber improvisar es que te permite saber enfrentar los errores en el escenario. Si es que estás tocando en vivo con una banda y están tocando un tema muy bien estructurado que tiene muy definidas cada una de sus partes y que el público sabe también cómo tiene que sonar cada una de sus partes y cometes un error, el público lo va a notar, el público lo va a saber, tú lo vas a saber, la gente de tu banda lo va a saber. Y es muy muy importante que no detengas la música a causa de un error o que por lo menos no conviertas ese error en algo más grande debido al estrés que genera esa situación, debido a la confusión, a no saber qué hacer. Saber improvisar te permite transformar los errores en un elemento musical nuevo, te permite considerar el error como un elemento más dentro del desarrollo musical que ya estás teniendo. Si es que eres capaz de, durante esta presentación donde estás tocando esa pieza muy bien estructurada con esa parte muy definida, pero inmediatamente, apenas tocas ese error, logras transformar la música, hacer un nuevo giro melódico, tocar otra cosa que permite unir ese error con una nueva idea musical que estás desarrollando debido a la improvisación y que esa idea logre conectar nuevamente con toda la música que se está desarrollando y que en realidad causaste que nunca te alejaras, que nunca salieras de la idea musical, eso es entregar muchísima riqueza interpretativa y eso es genial. Hay muchísima audiencia que agradece que aparezcan nuevos elementos en la música e incluso el incorporar un nuevo elemento de este tipo, aunque sea mínimo, puede generar una nueva energía o puede entregar ciertas libertades interpretativas para todo el resto de la banda, lo cual puede enriquecer completamente la interpretación general del tema y transformarlo en una nueva interpretación de la música, lo cual es invaluable. Puedes hacer que una interpretación estática, que siempre es idéntica, se transforme en una interpretación más dinámica, llena de energía, que sea una experiencia única para la audiencia y para ustedes como músico. Y eso es maravilloso. Entonces tienes tres opciones. O tocas todo pulcramente sin ningún error o no sabes improvisar, cometes un error y no sabes resolver ese error, entonces continúas tu idea como estaba. Sin embargo, ese error va a quedar ahí, va a quedar marcado y puede que sea algo sin importancia, pero también puede ser algo fatal. O sabes improvisar y también puedes tocar todo pulcramente, pero si no, si cometes un error, tienes todas las herramientas para transformar ese error en un elemento que enriquezca la interpretación en lugar de hacer que haya una falla. Dentro de esta misma idea, otro de los beneficios de improvisar es que aumenta la confianza escénica. Y esto tiene mucho que ver con el error. El miedo a fallar una nota y que al fallar esa nota todo se desarme, todo se desmorone, yo creo que es uno de los mayores miedos que puede tener un músico. Y quizás es el gran miedo y no hay otro miedo más, creo. El asunto es que al saber improvisar, sabes enfrentar el error y sabes qué hacer en caso de error. Por ende, no tienes nada que temer en el escenario. Si es que te subes a un escenario y fallas, improvisas, resuelves, conectas nuevamente con la música y todo está bien. Fallas 100 veces y las 100 veces vas a tener una forma de resolver y solucionar lo que está ocurriendo. Hay muchísimas, muchísimas formas de enfrentar el error mediante la improvisación, de tomar el error y transformarlo en un nuevo elemento musical, de utilizarlo para desarrollar una nueva idea musical. Y por ello, eventualmente también haré un video tratando este tema en específico porque sé que es tema para muchas de las personas que improvisan. Y finalmente, el último beneficio que otorga la improvisación que quiero compartir con ustedes es que les permite tener un medio expresivo para canalizar ideas y sentimientos. Y quiero hacer énfasis en este punto porque tiene mucho que ver con el primer beneficio que les mencioné, que tiene que ver con la creación musical en sí. Existen muchos momentos como seres humanos, más allá de ser músicos, de ser compositores, de ser improvisadores, artistas en general. Uno como ser humano necesita exteriorizar su sentir, mostrar lo que siente, sea porque tuviste un mal día o tuviste un buen día o la vida es horrible o la vida es maravillosa, sea lo que sea que necesites exteriorizar la música, es un medio maravilloso para hacerlo. Es un medio muy honesto y si es que logras cierta destreza con tu instrumento, va a ser súper fácil lograr transformar eso en música. Si es que te pones a improvisar, sea cual sea la forma como te sientes, siempre y cuando quieras sacarlo hacia afuera, vas a lograr un resultado musical que exprese con mucha claridad y con mucha transparencia tu propio sentir. Y en ocasiones eso puede ser hasta terapéutico, puede ser hasta sanador. Y por ello creo que la improvisación, más allá de todos los beneficios técnicos y de ejecución y de contextos musicales que otorgan, es una práctica humana súper importante y ojalá todas las personas pudieran improvisar con su voz, con su cuerpo o con un instrumento, sé que lo quisieran, y que nadie estuviera colocando reglas de cómo se hace y cómo no se hace la música. Porque al final es a partir de esta instancia musical de donde nace una música única, propia de cada quien y ahí está la riqueza al final, o al menos esa es mi opinión. Así que eso, espero que les sirva este listado de beneficios que hice y si es que se les ocurre otro, por favor comentenlo, porque de verdad es una práctica hermosa, maravillosa y sé que a todos les va a servir mucho. Punto aparte completamente, si por algún motivo estos videos te están sirviendo mucho y quieres aprender a improvisar y quieres recibir material o recursos que yo te pudiera facilitar, por favor, déjame tu correo, déjame tu whatsapp, déjame tu nombre, dime qué instrumento tocas, escríbemelo en los comentarios o envíame un correo o a cualquier red social y te voy a colocar en una lista que estoy haciendo, estoy armando una base de datos de personas que estén interesadas en este tema, porque sé que hay interés, porque sé que tengo herramientas que les pueden servir muchísimo. Les recuerdo que estoy haciendo clases particulares de guitarra, de improvisación, de composición en Valparaíso y también por Skype, así que pregunten con confianza, les dejo mis redes sociales, Instagram, Facebook, mi correo electrónico y los invito a ver otros videos de mi canal, suscribirse, darle me gusta, compartir y todas esas cosas, los quiero mucho, un abrazo enorme, 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 me hace muy feliz compartir todo esto, que estén súper bien, nos vemos, chau.